Hoy la ASB tiene 500 alumnos y ya el año que viene vamos a hacer 100 más, por lo que uno recibe del barrio y de la primaria se suman 100-120 por año. Básicamente lo que necesitamos es un espacio propio, porque compartimos desde el 2005 con primaria este edificio que estamos como de prestado y necesitamos un espacio propio, obvio son características y edades muy distintas, necesitamos que finalmente se decidan a construir, es algo que veremos hace ya varios años, 3-4 años, que nos vienen diciendo que está aprobado el proyecto, está todo bien, pero necesitamos que se efectivice, así que sería importante que se efectivice ya sea en un terreno dentro de la misma primaria o en frente o en algún lado, pero que realmente se efectivice, porque en el 2012 no tenemos realmente donde continuar sexto, ya estamos a ese nivel, ni primaria ni secundaria cuentan con espacios adecuados, ni suficientes, el crecimiento vegetativo. Lo que se sabe a nivel de la plata es que el proyecto está todo aprobado, que son modificaciones menores las que habría que darle y faltaría que se cierre esta instancia para que se pueda hacer la licitación y hacer efectiva la construcción. Por eso te digo, los tiempos son el mayor obstáculo, o sea, las necesidades van mucho más rápido y las implementaciones teóricamente van a un tiempo y la realización de las obras en otro, muy disparo. Lo más acorde sería buscar espacios fuera del espacio propio de la primaria, porque ya la primaria ha cedido espacio en el 87, no, en el 97 para el jardín que está en la esquina y nos sigue cediendo espacios de alguna manera para que podamos coexistir y poder sacar adelante la propuesta de implementación de la ley. Lo importante es que en el barrio, habiendo algún espacio disponible, se utilizará ese, no el mismo espacio donde ya se hicieron dos instituciones. Gracias. Gracias.